hola hola qué tal mis amigos de costa ciclismo aquí estamos pendiente la actividad ciclística hoy tendremos el resumen de todas las etapas de la edición 2022 de el tour de francia señores y señores que trae más montaña que la del año anterior y menos kilómetros a contrarreloj un poquito menos pero la cantidad disminuyó así que hay posibilidades para que nuestros corredores colombianos latinoamericanos tengan una mejor presentación lamentablemente para nuestro ciclismo y lo digo así claro y pelado hay un tramo hay una etapa que tiene tramo de pavé que es la número 5 que puede ser una etapa difícil y complicada sobre todo para nuestros pedalistas y tendremos la apertura del tour de francia en el país de dinamarca donde tendremos etapas también que no son de montaña pero que pueden marcar la diferencia así que sean bienvenidos y comenzamos hablando precisamente de las primeras etapas que tendrá este tour de francia 2022 aquí estamos haciendo un condensado de las primeras cinco etapas que tendremos en la gran bucle 2022 comenzaremos con una jornada a cronómetro individual de 13 kilómetros para establecer las primeras diferencias luego tendremos una segunda etapa donde el viento puede marcar la diferencia que tendremos 20 kilómetros sobre el mar báltico allí en dinamarca la tercera etapa también para sprinter la cuarta jornada y tendremos esta quinta etapa que nos anuncia ya una parte decisiva del tour de francia y que ya vamos a ampliar son estas primeras etapas de recorrido en dinamarca y luego pues tendremos un primer día de descanso para adentrarnos en territorio en francés donde encontraremos pues esta jornada de pavé complicadísima número 5 ustedes saben que egan bernal en el su primer tour de francia en el año 2018 perdió muchísimo tiempo en una etapa como ésta se cayó y todos los demás aquí está la etapa número 5 señoras y señores tramos de pavé 11 sectores de pavé en los últimos 75 kilómetros total longitud 19.4 kilómetros de pavé definitivamente es una jornada para especialistas no hay nada que decir aquí colombia ecuador y latinoamérica tendrá que punar por no perder tiempo ya en la primera etapa nos encontramos con la primera llegada para poncheos en varias etapas que le han prácticamente diseñado a julian alafelid el campeón mundial francés especialista en este recorrido aquí llegamos a esta jornada número 6 luego pasaremos a la etapa número 7 aquí ya debe haber algún tipo de diferencia sobre todo por la etapa a pavé y la jornada primera cronómetro en la número 7 nos encontramos con la primera gran montaña le planche de best fields aquí tenemos el perfil de esta jornada que tendrá como principal puerto y único difícil está este puerto que es duro complicado y que seguramente donde se van a marcar las primeras diferencias entre los escaladores aquellos que habrán perdido tiempo en el pavé y en la crono para recuperarse porque en la etapa número 8 llegaremos a suiza porque el tour de francia este año recorre cuatro países llegaremos a suiza a la ciudad olímpica de la usana otra etapa para poncheos para la feliz para guau van a her para que pues se luzcan aquí en su terreno tendremos finalmente la etapa número 9 que ya nos acerca otra vez como le plan de best fields a la montaña es una jornada que tiene puertos aquí tenemos la etapa en número 9 del tour de francia termina en alto esta etapa aquí vemos precisamente el perfil de los últimos kilómetros que dice usted que hay un puerto importante pero luego hay un descenso y la parte final que es también para corredores potentes en la montaña aunque aquí puede haber una fuga de los grandes teniendo en cuenta la montaña el ascenso que hay antes de en la parte final del descenso y luego la parte definitiva en la etapa número 10 tendremos este puerto importante en el tour de francia ya se está sumando la gran montaña esto va a ser el preludio a una gran etapa que vamos a tener que es una etapa histórica para el ciclismo colombiano verdad ya le vamos a enseñar de qué etapa estamos hablando porque esto en esta segunda semana pues se puso bueno aquí tenemos la llegada al col du grand don en la etapa número 11 una jornada que no se hacía desde 1986 en aquella famosa batalla entre verna y no y gret lemos se acuerda cuando colombia estaba digamos entrando en el ciclismo europeo el club de granón 11.3 kilómetros al 9.2 por ciento coronará esta maravillosa etapa y quiero que ustedes miren esta imagen esta imagen que es el final de esa jornada fíjese usted una imagen de película señoras y señores un ascenso durísimo que tendremos en esa jornada número 11 de el tour de francia y después de esa jornada que no es nada fácil entramos a lealpe de west es decir que vamos a encadenar dos etapas de muchísima montaña en la segunda semana en los alpes lealpe de west famosa por el triunfo de lucho herrera para colombia en el año de 1984 pero no solamente está en la montaña de lealpe de west está la cruz de fer que es el puerto más largo que tendrá el tour de francia 30 kilómetros señoras y señores y en su parte definitiva se vuelve complicada al igual que también que la parte inicial esta será entonces las dos etapas más difíciles de la segunda semana es decir dos jornadas de montaña dura luego tendremos la etapa 13 etapa llana para el sprinter la etapa 14 otra jornada para ponche us para la feliz para volver a ver primo roglie porque no poga char porque no egan bernal que también puede defenderse aquí por lo menos no perder tiempo en la jornada número 14 para ya adentrarnos lo que va a ser la última semana y la definitiva de la gran bucle empezando con la etapa 16 la etapa 15 es terreno llano la etapa 16 que no llegará hasta folk no terminará en ascenso pero hay dos puertos realmente pues difíciles y complicados puede puede haber una escapada no se puede haber alguna sorpresa pero ahí está la montaña que se está acumulando y que sirve pues para el desgaste de las piernas de los ciclistas del pelotón que para esta época del tour ya debe estar bastante desgastado luego tendremos ya la parte definitiva las dos jornadas claves señoras y señores antes de la crono final la etapa 17 mire usted el perfil de la jornada con la llegada a col de balt de baltú a pereigus en los pirineos pereigus será la llegada a 8 kilómetros 7.8 por ciento pero tendrá antes tres puertos también muy difíciles muy complicados esta será una de las en la penúltima etapa definitiva de la montaña está en la jornada pirinaica luego en la etapa 18 nuevamente montaña otro encadenado de dos etapas como tuvimos en la segunda semana la etapa número en 18 que llegaremos hasta el puerto de autacán 13.6 kilómetros al 7.8 por ciento pero antes pasaremos el aubisk 16 kilómetros 7 1 por ciento y de col de espandeles de más de más de 10 kilómetros dos etapas definitivas para los escaladores allí se acaba la cuerda para los expertos en la montaña para los colombianos porque después vendrá la etapa 19 terreno llano y luego tendremos la etapa 20 que será una etapa cronómetro sobre 40 kilómetros tiene dos cotas esta jornada no es completamente llana una cota de 1.6 kilómetros otra de 1.5 digamos que interrumpen el normal desarrollo de los expertos pero es una etapa para expertos señoras y señores como ustedes podrán observar hay más posibilidades que el año 2021 aunque sigue siendo un tour difícil sobre todo teniendo en cuenta el pavé y la etapa al final de 40 kilómetros difícil para aquellos corredores latinos para los expertos por ejemplo para pagar y rogui le vamos a ver una bonita batalla sobre todo en el pavé de la quinta etapa gracias por la sintonía espero comentarios aquí en costa ciclista